La segunda vez que había encontrado el fruto es el Ender La concha del mar La concha del mar La concha del mar No era, no era, no era Caminar rápido la puta que se parió Ay la puta que me parió La concha del mar La concha del mar ¡Suscríbete al canal! No, la presa va a ser, la concha igual Ay, ay, ay Carajo, se me apaga de cernas Ay, ay Si, a lejos, si, 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 si Dejalo ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay 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 No, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por ahí va yo! ¡A la conchina! ¡Corre! 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 ¡Vas! ¡La concha de mi madre! ¿Quién tal me encontró el forro hijo deиз? ¿Me encontró? ¡No! ¡No! ¡Ete fue! ¡A la concha de mi madre!